Por las condiciones estacionarias del Frente Frío número 54, este viernes esperan fuertes lluvias y descenso de temperaturas de 2 a 4 grados en Chiapas. Lluvias en los rangos de 70 a 150 milímetros para las regiones Norte, Mezcalapa, Bosque, Selva, Maya y Tulijá. Esto nos ubica en alerta naranja para esas regiones. Así como alertamiento por granizo en los municipios de la región Meseta-Comiteca por la tarde-noche. Esto asociado al ingreso de humedad del Pacífico y Mar Caribe, así como una corriente de vientos máximos a niveles altos de la atmósfera. Tenemos lluvias del 3 al 5 de mayo, estamos hablando de lluvias entre los 50 y los 70 milímetros para Chiapas y Tabasco, lo cual nos va a ubicar en una alerta amarilla constante, sobre todo para las regiones colinantes con Tabasco, que es la Norte, la Selva, la Maya y la Tulijá. Se tiene un monitoreo por el comportamiento de las cuencas y el escurrimiento que se pueda generar en estas zonas. En caso de presentarse lluvias en la parte norte, se pueden esperar escurrimientos hacia la zona baja de Pichucalco. Se recomienda a la población mantenerse informados a través de la Unidad Municipal de Protección Civil que dará aviso oportuno a estas condiciones. Daniel López, 10 Noticias.